Aproximadamente 500 niñas y niños de las diferentes colonias de Culiacán acuden de lunes a viernes a las tradicionales clínicas de natación de verano de la UAS a convertir sus vacaciones en un verano feliz, donde además de aprender a nadar, tienen un rato de esparcimiento en el agua de la alberca olímpica de esta casa de estudios. Nancy Garzón Gaitán, coordinadora de la alberca olímpica y de las clínicas de verano de la UAS, explicó que en el caso de la natación, que es la disciplina más solicitada, el primer módulo de clases inició el 1 de julio y culminará el día 26 de este mismo mes. El curso va avanzado, pero todavía podemos aceptar niños que quieran aprender a nadar, estamos a la disposición de aceptar a niños todavía. María Alejandra Romar Arenas y Janet del Carmen Lugo Martínez, vecinas de la colonia La Conquista y Estanza Albaterra, que acompañan a sus hijos a las clases de natación, coincidieron en expresar su agradecimiento a la UAS por ofrecer este tipo de actividades para beneficio de los niños de Culiacán. Tus maestros, buenísimos, los felicito de verdad, gracias a la universidad por tener a personas capacitadas para saber trabajar con niños, que es muy complicado, y saber enfrentar el miedo y lograr que puedan nadar. Y la UAS, la verdad, que ha tenido excelente servicio, el personal y todo nos ha tratado de manera excelente. La verdad, les pongo un 10. Alexa Almeida Flores de la colonia Rosario Uzárraga, José Carlos Jacobo Cázares de Villas del Río, Juan Francisco Figueroa Aguirre de la colonia Lombardo Toledano y Sofía Natalia López Hernández, quienes asisten a la clase de natación, se mostraron motivados por tener la oportunidad de un rato de esparcimiento. Muy feliz y relajada, que es muy padre porque aprendes a su parte. Los maestros son buena onda y enseñan bien. Sí enseñan bien. Cuando vengo aquí me siento muy relajado, los profesores te tratan muy bien, la verdad. ¿Y los amiguitos? ¿Has hecho un poco? Nomás he hecho pocos, pero sé que puedo conseguir más. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa